Voy a soltar este tema hermana de mi amigo, el veinticinco. Que tu crees? Veinticinco? El veinticinco? El veinticinco de este mes. Con esto por Rafi Flores. Joder. El de renuncia a Rafi Flores, mi compañero. Que ahora se llama Don Faelo. Don Faelo. Chulamente cabrón. A Santa Cruz. Salud por eso. Me llevo un chorro. Y tu hermana? No es tu hermana. No es tu hermana. Es como un vero. Pero si tu hermana estaba aquí hace como dos minutos. Oye mi. Sabes que? Te voy a hablar claro cabrón. Y yo espero que no te sientas mal. Yo le di a tu hermana. Yo le di a la hermana de mi amigo y volvió. En serio que eso le gustó los dos. El nanny en we. Y todo el mundo llama que llama y nadie se imagina que está aquí en mi cama. Le di a la hermana de mi amigo y volvió. El sello que eso le gustó los dos. El nanny en we. Esto por eso. Sabes que? Por eso? Por eso, tu no hiciste esa canción a tanto cabrón. Por eso mismo cabrón. Y ya te vengo. Te vengo. Te vengo de la mujer que es un h******. Tu no sabes. Sabes que? Yo hice esa canción por la violencia que yo presencie. Le di a tu hermana y cuando le di a tu hermana yo dije, tú sabes que? Yo voy a tener que escribir una canción de la hermana de mi amigo. Imagínate que iba a ser yo Imagínate que fuera a ser tú No lo pedí, pero sé yo Dije por qué no, y se lo uní Claro que me gustó, se repitió y me volví Le di a la hermana de mi amigo y volvió